Música No te freírles, se me arregla, dale, estoy haciendo sesión de este güey, vámonos Al tiro con la rata, con una, sólo este, padrino, al tiro con la rata, al tiro con la rata Haciendo la curva, alto total Alto total, alto total, alto total, frena, dale, fúntale, frena, dale, fúntale Ahora, fúntale, frena, fúntale ¿Estás viendo el que estás viendo? ¿Estás viendo el que estás viendo? No, está en la iguara Parale, parale ¡Esta es el que vas a perderse! ¡Toma, morra, morra! ¡Ve, para, 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 para! ¡Ey, guá, guá! ¿te dice el pie? ¿te dice el pie? al parecer un 1042 aquí venimos a las 5.7 al sur en el poblado de Santana, Nuevo León no se a que municipio pertenezca les comento que cargue ayer en el cuarto y anoche me dijeron que me iba a aguantar aquí en el parador San Pedro porque me iban a cambiar el cajón me iban a encaminar a este remover que traigo para descargarse mañana hoy a primera hora en San Luis Potosí capital aquí venimos a las 12.40 hoy es sábado 5 de marzo 5 de marzo la vía la vía está rara eso que andamos parale güeyes a la vía 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 Hay algo de negro con el Zepernito, Espejo, Besito ¡Qué mal! ¡Ah! ¡No! En el Altacr! Báter de Zepernito, Bátercito Para el telarzo, le dejamos que llegan al Zepernito y báter de Bátercito Camino 8, Camino Baja 1042 Aguas, cuidado Por depuesto, agarra Esto va a ser puro, puro de suyo, agarra Esto va a ser puro, puro de suyo, agarra Esto va a ser puro, esto va a ser puro, esto va a ser puro Con cuidado, agarra Múmero 4, 2, 3h 2, 4, 4, 5 Parano Mercedes, en el cabez eat luego Vamos a cuidar, para al pase P tank, tank 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 Sergeant Pero you wanna walk Para valer el acuerdo de Pan له 2, 1, 2, 1 Múmero 6, 3, 2, 1, 2 Por que egito Déjenme la corto un poco, no los voy a aburrir. Aquí me voy a hacer el marito peloné, hay para que ahora la tiene el full, ya está bonito. Sí. Puedo poner Bato un poco y se puede poner. Es que estáhappy uno de sus pilares. Gracias. Vamos a echar el petróleo y al rato mañana le seguimos. Nos vemos mañana.